El blog es un lenguaje visual basado en la metáfora de los blocos de construcción, los blocos de construcción que hacemos cuando son pequeños para construir nuestras figuras. Es un lenguaje de programación que sirve para generar formas en tres dimensiones que después se pueden imprimir en una impressora 3D. La diferencia que hay entre BitelBlocks y otros programas para generar formas en tres dimensiones es que aquí las generamos programando, es decir, que hacemos algoritmos para generar nuestras formas. Esto después permite modificar las formas de una forma muy fácil, el saber de cambiar los parámetros de uno a uno, porque estas formas nacen a partir de un programa, cambiando cuatro truces del programa conseguimos resultados muy diferentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!